Nuestra selección está hecha de la misma pasión con la que sales a trabajar todos los días. Está hecha de tus sueños, del orgullo con el que representas a tu país, aquí y en todos lados. Está hecha de los héroes de día a día, de los que nos inspiran a nunca darnos por vencidos. De la solidaridad, de la mano que le damos a los otros, la fortaleza que mostramos ante la adversidad y del futuro que construimos juntos. Está hecha de los tacos de la esquina, de la carnita asada para ver el partido, del mariachi, la cumbia y la norteña. Del color con el que vivimos y la sonrisa con la que recibimos. Está hecha de nuestra cultura y los rituales del pasado, de las tradiciones que mantenemos vivas. Está hecha de tus muestras de amor, de las gargantas que vibran con los goles y los cielitos lindos que cantamos juntos. Este equipo está hecho de ti, del sí se puede, de la gloria olímpica, de los campeonatos sub-17, del sufrimiento, la alegría y los goles. Por eso hoy evolucionamos hacia un nuevo símbolo. Uno en el que más que nunca quepamos todos y todas. Uno hecho de la historia, que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y el futuro hacia dónde vamos. Hecho de las glorias del 68, del águila sobre el nopal, del verde, blanco y rojo que ondeamos con orgullo. Hecho del himno que nos corre por la sangre. Pero sobre todo, hecho de ti y de la pasión por nuestro país y el fútbol. Este no es un símbolo más, es uno hecho de los mexicanos.